Muy buenas a todos chicos y hasta le estáis aquí de este nuevo acompañándome. Richard, Richard Croft. Hola, buenas. En Radio Vespo. ¡Partidazo! Ahí estamos. No, la emoción no podía faltar. Partidazo, semifinal de HFAQ. Chelsea contra Liverpool. Bueno, mejor dicho, Liverpool contra Chelsea. Mira, ya un partido más y si ganamos, fijaos cómo está la tabla. O sea, ya han puesto la tela azul, ya nos queda... Se va acercando, ¿eh? Se va acercando el momento de la gran ciudad. Se está acercando, sale. Este es un momento muy importante para nosotros, porque... Veremos la escena del trofeo, si ganamos este. Verla, digo. No recibidlo. Verlo por otra cosa. Así que bueno, estamos preparados. ¿Qué equipo quieres cantar la alineación? ¿Qué quieras? Yo cantaré todo lo que pueda. Tú cantarás el Liverpool, ¿cuándo? Vale, yo me pido el equipo de Liverpool. Bueno, ya verás. ¿Quién es un jugador? Costará. A ver. Chelsea, bien. Chelsea, bien. Por todas las películas de Reina de Llewis que hay que favore bastante. William Hazard, Pedro y Diego, ¿está? Y suplentes, vas, el que ya lo conocéis. Un 4-2-3. Y suplentes ponen pausa y los conoceréis, ¿no? Sí. Exacto. Vale. Están frescos, ¿eh? Los jugadores. Han pasado bastantes días. Al menos si se han pasado dos o tres semanas desde el anterior partido. Es verdad. En cuestión de lo que sería en tiempo real. Ahí tenemos a nuestro gran... ...entrenador. Y el Zidane. ¡Pero! El... ...lo... El bien, ¿lo? ¿Y? ¿Y por parte del Liverpool? ¿Qué veo es Klein, Robert, Matín, Milner, Vela, Henderson, Stewart, Main, Sturridge, Luis Coutinho, Mignol, Enclaván, Yena, Roberto, Finmiño, Sanko, Uñadi y Origi. ¿Has visto, tío, quién te juega? ¡Estú Rich! Nuestro Tito. Ahí está. Delantero, tío. El hijo puta que nos manda todos los juegos de terror. Que nos ofrece vacaciones para Lichacas. Pues uno de sus... ...descendientes. No sé. No sabemos qué familiar es, pero... Sí, pero sabemos que uno de nuestros familiares, nuestro Tito Sturridge, es el que nos manda todas las aventuras de terror. Sí. Que siempre nos dice... Juega en el Liverpool. No es el tío, ¿eh? Pero juega un familiar suyo que es el... ¡Oh, Mike Jones! Árbitro. Rubito. Papo. El tío no es feo, ¿eh? No, no es feo, tío. ¿Para qué es mentir? Tiene buen pito. Es árbitro, tío. Es árbitro, tío. No, es árbitro. Tiene buen pito, es un árbitro. El pito no puede ser falso, ¿eh? Bueno, Juan. Todo bien está partido. Es que pito y silbato es lo mismo. Vale. Puede decir a dos maneras. Puede decir a dos maneras, claro. Joder, pero es que suena más mal. ¿Otra team? A ver, pero es diferente, me refiero. ¡Uf! ¡Eh! Aquí, aquí. Vamos. Te devuelvo. Gracias. Pero no la quiero. Quiero apostar. No, tío. No, chate ya. ¡Oh! Es que es feo, ¿no? No lo digo, ¿eh? Eso es la idea, tía. Sabes por la idea, tía. ¡Oh, Stewart! Buena chiste. Ah, arroz, arroz, Stewart. ¡Oh, jode, Steve! Poutinho, que va solo. No. Terry. Abre. Pelicueta. Cuidado. Y la pierde. La pierde. No, la pierde él. Sí. Aquí, aquí. Aquí estoy solo. Luego amigo. ¿Qué hiciste? O sea, ¡Berrind! ¡Ja, ja, ja! No, esta vez lo ha cambiado ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eh, falta, hombre! ¡No lo ha pitado! ¿Ya lo estás jodiendo? Que no pase todo el partido así. ¡Me cago en el pito! ¡Me cago en el pito al árbitro! Cogemos aire para chillar, ¿no? A la hora de cuando nos vuela. A ver, acércate. Estoy bien, y yo estoy bien, y yo estoy bien, y yo aquí, aquí, aquí. Bien. Toma. Vale. ¡Entra! ¡No! ¡Ah, se ve fuera, a favor! Bien. No sé cómo ha sido. Espérate, espérate. Para aquí. A ver. Sí, ya lo sé. ¿Qué pasa aquí? Al que me coloco bien. Y a la que le he perdido. Dentro. ¡Uy, qué bien, bien, bien! ¡Mierda! Joder. Tienen un problema en la coordinación de la defensa, ¿no? Sí, sí. O sea, me refiero a que no se coordinan. Me refiero a la defensa. O sea, puede que estén jugando entre ellos, pero a mal. Ya, lo creo ya. O sea, tío, les pejan esos... ¡No! ¿Qué haces, tío? Les peja esos... ¡Que estoy despejando! ¡Que estoy despejando! ¡Que no! ¡Que con la puta me ha cuadrado! ¡Ya le he dado! ¡Le he dado que le he dado! ¡Joder! Que la puedes liar, tío. Ya lo sé que la puedo liar. ¡Tío, pero no te compliques! A mí me gusta liármela, no liar. En general. Es que es liarte. No es liar. Bueno, ya lo entiendes. Una cosa es liarse y otra es liarte. ¡Ay! Y puede ser. A besos, a hostias, a polvo, a todo lo que sea. Sí. Me ha puesto el corazón un puño, tío. Es que el corazón mide un puño. El corazón mide un puño. Justamente. Bueno, eso... Eso es que te... Eso es que te cojo... Te cojo el corazón... Te cojo ese corazón que tú puedes hacer... Te vas a estrujar, pero no. Ojo, ojo. Presiona ahí. Ojo, hombre. Vale. Un partido muy loco. No hay... No hay equipo aquí. No, en general, porque se están peleando todos. Llévatela. No hay equipo de los mías, ¿no? No. Pero, pero, con cuidado. ¡No! Mira, llegas. Me la ha tirado, tío. ¡Ya! ¿Qué mierda es eso, tío? Joder, pero si esto es fútbol, no es el EG, macho. Mira, mira, tío, tío. Ellos no lo escuchaban, pero es que estamos... ¿Hemos escuchado como estas niñas que cuando las ves se pone la pantalla llena de sangre y mueres? Más o menos. Sí, sí. Ah, yo qué sé yo. Pero es que está con un perro, ¿eh? Sí. Que lo saquen a la calle ya, por favor, que no pueda aguantar más el animal. ¡Fájate, nativo! Vale. El pepe también le pasa igual cuando se ve a la calle y se pone... ¡Tarjeta roja! ¡Qué amarilla, joder! Y encima, y no lo comentes con tanta amabilidad. Que tal vez tú dices... ¡Tarjeta roja! ¡Para ti! ¡Sí, una plata! He hecho roja, he hecho roja. Ah, es roja. Es catalán, sí. Ah, vale. Pero he cambiado. Bueno, decir siempre. ¿Pero nosotros dónde estamos? En inglés. ¡Inglés! ¿Entonces por qué comieras en catalán? No sé, imagínate. Tiene que ser en inglés. ¿En inglés? Vale, va. Eh... Yellow. Vale. Yellow card. Yellow card. ¡Hotia, un grupo de música también! Sí. ¿Tiene así? Yellow card. Tarjeta amarilla. ¿Qué amarilla es? Me imagino. ¿Has escuchado yellow card? ¡Uuuu! ¡Hotia, un grupo de música! ¡Hotia, un grupo de música! Vale, vale. Me lo imagino en mi grupo que se llama Red Card. Red Card, yoito. O... Red Card. Mira, 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 mira. Esta puede ser río. ¿Para eso? Todas las jugadas en contra son peligrosas. No más, tío. Mira, cerca. Hasta el árbitro cerca, o sea, tienes una jugada peligrosa. Saca a puerta, tío. O venga. A la mierda, ayer. ¡A la mierda! Ayer. ¿Ves cómo la seguidora le cuesta? Sí, mucho. Venga, vamos. Vamos. Hasta que no vea el primero no está de tranquilo. Te has pasado, tío. Te has pasado. Venga. A ver. Señores. Bien. A ver, se han pasado. Sí, pero hay que aprovechar que están jugando sin... Sin guía. ¿Sí? Ya la tienes. No, llévatela, llévatela, llévatela. ¿Aquí? No, chutes. ¡Me cago chutes! Ven a... La cosa me lo hago, tío, que es el primero. No te la juegues tanto. ¡Me cago en los dioses! Bueno, hostia. Haz mal, bro. El primero, acuérdate, hay que asegurarlo mal. Acuérdate de decir. Siempre. Se la juega mucho. Sí, claro. Bien. Es que el balón del largo puede ser un recurso, ¿verdad? Sí. De una presión, o... Deja solo a alguien. ¿Dónde estoy siendo presionado, tío? Chicao. Vale, bien. ¡Eh! ¡El último, cabrón! ¡Eh! En fin, cabras. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¿Me tienes? No he llegado. Fuera, fuera está la eficiencia. No he hecho nada, tío, joder. No he cojas, por si acaso, tío. Mira, francotirador, me están controlando. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? Falta, ¿no? Manos. Hacían manos, sí. De... Se ponen en falta, tío. Por eso las manos se sacan así, tío. Como una falta. Vale. Base o centro. Centro. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! A ver. Aquí arriba. ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡Pero por qué se ha entrado del revés! ¡Este tío es imbecilio! ¡Este tío es imbecilio! ¡Este tío está leyendo el carnal y se encuentra en la caja de ferales! ¡Cuidado! ¡A la contraataque! ¡Es lo único que hay que verlo que está teniendo aquí! ¡Joder! ¡Sí! ¿Qué hace? ¡No sé, tío! ¡Se me ha ido larga! ¡Vala! ¡Bien! ¡Grabajo! ¡Grabajo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Tres minutos de encuentro! ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Pase se ha inventado! ¡Tío! ¡La has visto! ¡Y la va a aceptar! ¡Y la va a aceptar! ¡Y la va! ¡No! ¡Menos mal! 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 ¡Vamos, tío! ¡Me he ganado ya! ¡Un último minuto, creo! ¡Estoy nervioso, tío! ¡Estoy nervioso de metarte! ¡Está costando, eh! ¡Oh, tío! ¡Mierdito agua! ¡Qué tensión, tío! ¡Buah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pf! ¡Me cago en la otra! ¡Mierda, 50-50, tío! ¡Está ahí, ahí, eh! ¡La cosa! ¡Y ellos no han tirado ni una vez! ¡Y nosotros, sí! ¡Ojo cuando tire! ¡Que no tire! ¡Por favor! ¡Que si no es peligro! ¡¿Cómo ven en esa segunda parte?! ¡Entre que tiren y que no tiren, lo mejor es que no tiren! ¡Exacto! Pues si puedo mantenernos, sí. Pero que empiezan a tirar ya a partido un gol. Mantenemos un gol o dos. Es que ellos van a... Es que ellos... Yo pienso que van a marcar y va a costar un huevo empalarlo. ¡No! 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 ¡Te suena tiro! ¡No puedo hacer más! ¡Pues qué casi la meto propia, tío! ¡Qué tensión! ¡Venga, la contra! ¡Que las tocan! ¡Venga, que las contras somos buenas! ¡Sí, cuidado! ¡Pero nada! ¡Tío! ¡Tío! ¡Se va, tío! ¡Bien! ¡Buena! ¡Míralo! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ven aquí! ¡Esperate, espérate! ¡Vale, bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, señor! ¡Se están presionando mucho, pero...! ¿Qué ha pasado, tío? ¡No! ¡No, pero ¿qué ha pasado, tío? ¡Pero si fuera el juego así para abajo, no para arriba! ¡Que puta! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Fue el juego! ¡Ahí estamos! ¡Ya puta! ¡Aquí todos, tío! ¡Vamos morosos cristianos! ¡Ahí! ¡Vamos morosos rolandos! ¡Exacto! ¡Cómo se ha cambiado! ¡Juego! ¡Exacto! ¡Un poquito el trainer ya quedado sin querer! ¡Sí, sí, ya! ¡Bien, bien! ¡Aquí, bien! ¡Aquí, bien! ¡Bueno, ahí! ¡Aquí, bien! 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 ¡No, abajo! ¡Aaah! ¡No me ha llegado, jugador! ¡Lástima, tío! ¡No, no! ¡No, que se le ha caído! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Joder! ¡No, vamos! ¡Vamos, adelante! ¡Joder! ¡Ejército de Levante! ¡Qué te, tío! ¡Estaba en ello, tío! ¡Estaba buscando un hueco para desmarcarme joder, esto otra vez y si llega? tío, no llegaste ahí ¡Mira! pero no había... ahhh, me ha chutado como quería me ha cuadrado, tío me ha llegado el jugador normal mira, lo voy a atacar todo el rato ya, ya, eso es lo que da miedo estoy buscando, estoy buscando aquí tía, casi por poco provoco el pedalti tío, ¡mané! ¡mané! vale, bien joder ante la duda pasa para atrás si chuta, chuta ya chuta me he quedado sin aire y todo voy adentro ya casi hemos tenido el primero el primero de muchos tiros nooo he engañado, ¿sabes? amarilla encima joder hay que aprovechar la contra bueno joder ya me voy yo no tiene amarilla, no se la puede jugar bien tiene amarilla, no se la puede jugar mucho vale, vale no tener ataque es difícil de hacer vale vale buena nada, vale llévatela, llévatela uff, uff uff, sigo, sigo si, si ¡eh! me ha quitado lo último chuta no la han quitado también en lo último, ¿eh? a dos veces, tío aquí si ahí buena, buena ahhh ah, tío pero es que te la han quitado dos veces no han quitado dos veces, tío ahí aquí a ver si 3 3 6 joder, tío joder están todos metidos no han metido ahí, eh pero, nada está todo el equipo ahí, tío ¿no lo ves? está todo el equipo está entrenador falta entrenador está entrenador cuidado ¡ah! tío, a contra no, 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 no ¿cuánto es la que puede ser? atrás, atrás, atrás venga, vamos espérate aquí pero, espera no puede llegar ¡eh! es ahora, tío joder hay que pasar a pita, o qué pasa bien 3, 75, tío y sin goles uno, tío uno pero es eso, tío venga es que cómo le hacemos jugadas rápidas si está todo el equipo aquí ojo entra vamos no pasa no, no ha pasado mal ha pasado muy mal, tío pero me hice la contra ahí no, me ha recuperado ahí todo rápido pero mal ¡ah! me han quitado cabrones siempre lo último es que eso es lo que jode, tío que eso es lo último que aprovechan la última jugada para romperlo si mira, yo para la contra me cago en la puta, tío se la fue la jugo pero mal minuto 79, tío eh eh claro eh acá si le voy a pegar fuerte más fuerte no 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 ahora no, tío Dios 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 nos robaban la no, no, no que digo que nos jodían todo si, cuidado venga venga 83 no decime esto no, tío que le da pero que hace le da la X para quitársela y la ha vuelto a pasar a ver si llega se deja presiona dentro lo que puedas a ver vamos a ver vamos a ver tú vas a pasar el portero pensaba que esto había pasado el portero ojo porque ahora estamos la cuerda floja cuello cuidado esto va bien 87 eh esto puede ser la última será eh por ahí llego pero no llego vale, no llego nooo ay que poco no es la última eh 90 joder 4 minutos mano de sufrimiento no? si cuidado si un poco cuanto fuera de juego hay aquí eh menos mal nosotros venga lo mas fuerte que puedas mas fuerte que puedas si, si por favor no 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 ni siquiera la pilla madre chaval chaval roga voy a semifinal encima 5 eso hay que decirlo no 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 A Saripedro Vente a Matic Y Oscar Oscar, es verdad Es el bueno Queremos que no va de esta banda Bueno, Willem es la otra Ah no, Willem puede ir a ese Bueno, vamos Aguanto un poco Cuidado, eh, tío Lo bueno es que tenemos dos frescos Ahora no puedo ver el fresco más Que son medio centro, justamente Creo que no puede equilibrar Mira, vamos a ver Vete, vete, con el de arriba Eso Ahí, que trabajo Buena Pensaba que la pillaba el portero Tío, defensa Esa la quita, es la quita Pero un tazo largo, eh El tío no se cantea, no Ojo, mierda No contaba con ese Pero esperate ¡Fuera juego, tío! Eso es fuera juego ¡Fuera juego! Menos mal No, Gustavo, no ¡No! ¡Pensaba que era fuera juego! Este queso Madre mía, o sea, la boca a árbol El portero no la ha pillado bien, la ha intentado el Hany ¡Mierda! Agua Pero es que de las dos maneras Tío, eso es, tío Ah, como siempre hay que marcarse, sí Vete, vete No, tío, pero que pita Es que que pita, tío Lesionado Encima se lesiona a Fabregas Me cago, no Joder Pfff Es que tío, que mal No puede ser esto, no No, no, no Se volvió en un lado, emocionalmente, que lo hacíamos nosotros No sé Es que se han encerrado muy bien ellos, eh Han defendido el UFO Pero que pita Es que pita con la jugada ya, tío No se puede hacer nada, no se puede tocar ni soltar Joder Joder, tío Ojo No, y no, decí Que no la he pillado yo, ha sido él Joder Fuera Joder, tío Joder, tío, gol imposible ¿Qué dices? Tres manos Menos más Despeja cuenta Rápido, tío, que no hay tiempo No, me llevo Nada Nada, ni esa Joder ¿Me ha hecho polvo o qué pasa? 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 ¿Me ha hecho polvo? ¿Me ha hecho polvo? ¿Me ha hecho polvo o qué pasa? Qué lástima, tío Qué lástima Pues solo por uno Sí, sí, por uno y... Está en final Por esa mala suerte que ya tenía que hacer Ya, ya, pues es que encima le ha salido todo el despeje a favor Pasa Pasa ¿Te has dado cuenta encima de eso? Aquí No, tío, pero que pita Que pita Es que dice y no lo entiendo, tío Nada, pero ha pasado Deja de acabar la jugada al menos, tío ¿Y eso? Es que está pitando otro rato chorradas, tío No ha dejado ni acabar la jugada Pero no dejo de acabar la jugada, el cabrón Nada De verdad, tío, está pitando y me está desesperando esta revista Que pita por todo Pita por todo Que por nada, eh Ya lo has visto, no lo hemos tirado al suelo Y la ves otra vez Bueno, ahora es más comprensible, pero... Joder, tío Joder Hostia puta, tío Joder, puta Deja Tienes esperanza Siempre en la semi nos tiene que pasar algo Si, en la semi se están malvizadas Lleva en rato Lleva en rato Pas aquí, pas aquí, pas aquí Pas aquí, pas aquí Ahí, ahí Vete, tío Voy Vamos Vete A ver, voy No puedes entrar Vale, bien No No Ni una ni otra, tío Es que no echan, tío No vas ahí, hermano ¿Dónde queremos? Mierda Mierda Vamos, va Vete, vete, vete Tío, busca un hueco Tío, llévate la... No Busca unos más huecos, tío Estoy en ello Vale Hay que aprovechar que se ha roto una jugada Centro, centro Centro Centro, eh Centro, va, 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 va Va, tío Sí, por favor No No Estaba en la puta, tío En serio En serio, tío A lo mejor tenías que haberme pasado ahí Es que no sabía que hacer Era un momento muy clave, tío Vamos, va Vamos, va Vamos, va Espera, espera, vamos ¿Te paso? Pasa a muerde, tío Pasa a muerde, tío Búscalo Los penaltis no me gustan, tío Bueno, pero... Los penaltis no me gustan Perder por los penaltis no es tan humillante como perder por esto No me gustan los penaltis, es decir, lo digo Ya, pero sabes que perder los penaltis no es tan humillante porque se va a bajar Madre mía Para vamos Mierda, tío 117 ha costado, eh, pero venga Lo malo es que no me ha marcado muy tarde, tío Sí, sí 117 minutos hemos necesitado para marcar, pero venga Es una jugada ahí, no, es una jugada ahí Ojo, pase la muerte, eh Sí Espera, espera, espera No hay confianza, eh No, que esto es que todavía es mal, pueden marcar Quiero tener un torneo, no te van a comenzar a volver a tocar Sí, que estaban a punto de remontar y el gol, ¿no? De quitar los penaltis ¿Me trae? ¡Me trae, me trae! ¡No, no, Nessi! Joder, es que quería pasarte el hueco Venga, venga, tío Dos minutos ¿El descuento? Ah, dos minutos Dos minutos, sí, sí, sí Madre mía Están liados por ellos, están liados Espera, que me voy a poner para allá Vete para allá, vete para allá Vas aquí, corre, rápido Vale, va Vale, rápido Llévatela tú, 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 tú Toma, espera, ahora me pasa, ahora me pasa Tío, te lo he dicho que te la lleves, tú Mira, perfecto Llévatela, llévatela ¿Qué dices? ¿No me deja ni siquiera acabar la jugada ahí? Joder, él, tío ¿Otra penaltis? Joder Bueno, nos queda otra Y... Pone los mejores, más o menos, ahí No sé yo, ¿sí? Los primeros marcan los mal y los... A ver, es que lo que interesa... El decisivo el Costa No sé, no me lo ves Sí, voy a dejar acá ante el decisivo No, no, el de mi Luis Es penalti, pen Fíjate lo de pen Pen es lo que mejor tiene Voy a... El quinto penalti No sé, tío, sé A ver, voy a poner aquí a este Y este a... No, voy a dejar, voy a dejar esta aquí en segundo lugar He puesto los peores, eh O sea, los mejores al principio Vale Hay que marcar con los primeros Y he dejado a David Luis En quinto lugar Las malas Para que lo resuelva un poco, ¿no? Sí Vale Mejor lo dejo en cuarto lugar Vale Es que no me fío tanto Vale Así que venga A ver Es como la escena, eh Sí Joder, qué caga aquí No, claro, hay 26 minutos de partido Te toca Esto se te da bien en verdad Tienes que concentrarte, ¿vale? Sí Bien Pero ya te digo que no A que cumplir Vale, te toca parar ¿A dónde va? Te diría que va Tira para allá Sí Cuesta más parar que marcar Sí A ver si pudo parar Yo salgo al equipo así Sí, por favor Buena No Pero si Me habías adivinado Tú Sí, sí Se te da bien Sí, dale Sánchez Hay que parar una, eh Venga Vamos No sé ¿Dónde va? No Buah Bien Para allá, ¿no? Sí Cuidado, eh Qué bueno sale Menos mal No voy a salir, tío No sé que lo quiten A ver dónde va Por Dios No sé dónde va Por favor Creo que va a la derecha Buena ¡Toma! Espérate, eh El decisivo, eh Espérate que es el decisivo Arma ¿Quién lo tira? Espérate que tú No, tú Nessi Se te da bien Acuérdate Bien Ya está ¿Hemos ganado? Sí ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! La final, tío ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado la victoria del equipo! ¡Hemos ganado la victoria! ¡Hemos ganado la victoria! ¡Hemos ganado la victoria, tío! Tío, la victoria del equipo Trabaja el equipo total, tío ¡Joder! Tú tú te hayas marcado Y yo he parado He hecho yo la parada Y he hecho el tiro No, no, yo he hecho la parada creo No, la parada he hecho yo He hecho la parada y el gol Las dos cosas Sí Sí ¿Sabes? Que he hecho la parada Y yo, bien, le he parado ¿Y tú me has hecho A quién le toca ahora tirar? Ah, vale Sí, 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 sí Es verdad ¡Joder! ¿Hemos fallado, ¿no? No, no, hemos fallado ¿Hemos final? ¿No? Está bien Muy dura la semifinal Pero ojo Hemos luchado contra la maldición de las semis Hasta el final Ya me ha pasado Ya tuve una semifinal en la que salga el equipo por una parada Aquella de Que tensión Ha sido el pase ese de la muerte Que no me la ha jugado El gol que has marcado tu para el empate ¿Quién ha marcado algo del empate? Tú Nos han metido uno y cuando lo has conseguido meter Mira que me han pasado tu Te ha hecho el pase a la muerte Me ha dicho a ver, pasa la muerte Y con el árbitro en contra de todo Yo a ver El árbitro ahí, ¿Quién ha metido el gol? Nuestro, digo Yo a ver El que ha salvado mal No, no es los penales Matip, Matip Mira Hostia, Matip y Matip Se llama algo igual Matip y Matip No, no es los Matip No es lo justo, es lo último ¿Ese es el gol? Ah, sí Cuando habrá tres minutos Ya, es Qué cosa es, eh Bueno, pues vamos a ver la final, ¿no? A ver A ver, contra qué nos toca Wow Aquí no sabemos Aquí no sabemos Porque hay que continuar Sí, ahora están jugando, se supone Yo digo que el Miguel Cruz Yo digo que también Y Fabregas está lesionado ¿Liverpool? ¿Liverpool? ¿Liverpool semifinales? Eh, continuar ¿Cómo, cómo? Continuar, tío ¿Y el gol? Continuar, ¿no ves que todavía no hemos avanzado? ¿El próximo? Ah, vale Lo sabía ¿Ves? Ah Final Mira el blue, sí 27 de mayo Wow Joder, ya pasó tiempo, tío Bueno, pues Media hora de partido, eh Media hora, tío Hombre A ver Piensa una cosa Cuando la gente ve los vídeos Si ve que duran 19, 20 minutos Que es lo que suelen durar normalmente Ya saben que ha sido un partido normal Pero cuando vean este Que dura media hora Ya sabrán que ha sido disputado Pero bueno El middle blue 3-0 2-0 2-1 Ha ido empeorando su racha Según se ve Sí, sí Y nosotros, mira 3-0, 3-0 Y al final 1-1 Y 5-3 a los penaltis Ya, eh Pero Razor ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? En la esfera Brutal Nos ha costado, eh Sí, estamos sudando ahora Pero bueno La final contra el middle blue Sí Así que Muy buenas Hasta la próxima Vamos a por ello